Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí